Hola a todos y se han hecho Charly y os doy la bienvenida a Minecraft y porque estamos en Minecraft, que llevo tiempo sin subirlo, bueno pues porque vamos a hacer un mapa acordáis que hace tiempo subí un mapa que se llamaba Dead Prison, que era de zombie en una prisión bueno pues han hecho la segunda parte, así que vamos para adentro Play, fácil ¿no? es para 1.8 a ver regla, empezar el mapa, hecho por Raptor SpinoRex start map y allí regla, a ver la regla regla número 1 no rompas ningún tipo de bloque número 2 no uses mods y no uses trucos número 3, solamente pon level en estos bloques, en los chiseles ¿no? se llamaban estos info 1 el mapa es no lineal, lo que significa que puedes hacerlo de muchas formas tú decides a dónde ir y qué hacer info número 2 las lever barra llave pueden ser usadas para abrir y activar muchas cosas como puertas gates son puentes torretas, generadores you can find them but they are also droppers vale, las podemos encontrar y aparte los zombies guardianes o guardia la suelta guardianes no guardia los penkillers se pueden usar para regenerar salud me lo llevo pues no vale, info 4 adrenalina adrenalina fuerza regeneración vale granadas vale granadas estuneantes que estunean y molotov ok vamos, como el 1 a ver que nos encontramos por aquí vamos a empezar el ladrillo ¿os acordáis? padre, ¿por qué lo estoy oyendo demasiado cerca? además empezábamos así en el otro, ¿no? han cambiado cosilla coño hostias, que susto vale penkillers para 379 a ver que digo prisionevo 379 prisionevo prisionevo 379 deduzco que soy yo, ¿no? un momento no hay aquí ningún número vale deduzcamos que somos nosotros si te despiertas deja este lugar lo tan pronto como pueda hay tu care of you me he preocupado por el retiro de las pocas semanas mientras esperábamos ayuda lo siento pero no puedo o sea, me está ocupando de ti no puedo adoptar más tiempo si quieres salir de aquí tienes que activarlos ahí generadores de emergencia backup, ¿no? para abrir la puerta principal adiós y ya vamos con nuestro ladrillo aquí porque están así como tontos opciones están normal, ¿vale? o sea oye vale primero vamos a limpiar la situación oficina del guardia vale oye coño vale, sí, que peco no hay nada por aquí, ¿no? eh ¿qué pasa? ¿a dónde vamos? hostias ja morid coño vale por aquí va a ser que no hola por allí no sé si sirve la experiencia para algo pero bueno por si acaso yo la cojo no podemos pasar vale porque tampoco bueno de momento fácil para allá dios mola esto, tío son zombies así que aunque sea en minecraft mola o sea son zombies orientados en zombies dios mola a ver mola hay un huevo de zombies, tío no me jodas escucha que hay algo un bate de cricket si es un pónich cojón eeeh una leve un momento si deis alto son críticos, ¿no? vale vale dos tenemos dos cacharros de esto venid vale esto está cerrado eso también coño como aguante ese es que oigo tanto zombie que a lo mejor me da yuyu vaya que venga por detrás el cuno tres madre mía vale dios muere 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 vale vamos a ver si podemos abrir algo de aquí hemos dicho que esto no dios como veis ha cambiado un poco el mapa no es exactamente el mismo así por aquí atrás me dejo alguna puerta que tengo cuatro a ver aquí nada aquí nada y allí nada, ¿no? vale pues nada para adelante que por aquí no hay vamos con nuestro fiel ladrillo esto que era con este molotov tío es que mola un huevo esto voy a poner esto aquí penkiller para cura instantánea el molotov me lo voy a poner a mano también a ver es posible que lo juegue del tirón y luego vaya joder coño y ya luego vaya haciendo cortes vale así que si veis que no me despido que no saludo el vídeo no os rayáis muere vale vamos a cerrar esto un momento que me ahogo vale ya a ver hemos salido aquí muy investigado la 1-8 va lagueada tío eh hace la lina ¿no? sí va bastante lagueada tío por ahí nada aquí hay otro zombie coño algunos corren más algunos corren menos no son todos iguales vaya os he dicho que las laves son en los de estos chiseles ¿no? no en los de hierro son vi solitarios coño ¿qué te crees que no te veo? ven aquí hombre que vas a tragar ladrillos a ver aquí falla algo coño vamos a comer carne de zombie un momento porque estoy encerrado ah no por aquí vale 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 no he dicho nada toma lo he dejado tonto habéis visto que le pegan la cabeza y se ha quedado girando como diciendo vale a ver bueno estamos en la prisión esto parece una antena vamos a mira 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 tú vamos pone que a ver aquí falla algo bastante hay que activar esto pero o sea las laves van en lo blanco hemos leído en las en las instrucciones que eran en los chiseles no en lo blanco tío ya me estoy rayando o estamos en el puesto vamos a leer primero aquí a ver oh un machete de combate otra leve flechitas por aquí para abrir la puerta principal carne generadores activados cero vale activados los 6 generadores para abrir la puerta esto lo he abierto así eso también tío voy a probar voy a poner una leve aquí vale pero no sé ves tío es una raya era no tiene ningún maldito sentido mira a ver me activo uno vale pues nada habrá que poner los bloques o sea las leve en los de eso hola para que subir aquí exactamente creo que habría algo vale pues nada vamos a dar una vuelta por si hubiera algo aquí y por el otro lado vale si puedo ahorrarme el machete voy a intentar usarlo siempre que pueda ¿vale? por aquí no hay nada nada vale para atrás voy a cantar primero la carne de zombie aunque esté comiendo cada poco pero al menos oye pues vamos a volver dentro y vamos a abrir las de estas tío que si no no podemos hacer nada veis como me ha laggeado tío que coraje aquí seguro que no me dejo nada ¿no? un poquito que entre más que se está haciendo de noche tío se está haciendo de noche ahí vamos a entrar me parece a mí a ver que me mire yo bien son coche que un coche y estrellado ¿sabes? ahí vamos ahí joder que si vamos sois muchos coño que queda otro que bote más tonto he pegado yo solo ¿no? vale a ver por aquí no hay nadie mira el tío está aquí reventado ¿sabes? madre mía vamos a ponernos esto aquí vale chese como corre hey hay más mola el regrito de sangre a ver ch 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 bien bien vale ahhh la puerta no se puede abrir eh mira otro cacharro de esto vale dos hostia mola un huevo tío vale dos ganadores activados por aquí que hay oh 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 momento oh protección 1 mola hostia si tenemos un guay no se puede abrir huy vale eh otra leve perfecto eh solo vehículos autorizados vaya hombre vale a ver vale por aquí nada ¿no? Mirad bien que no me deje Cofre suelto Vale, perfecto Pues esta parte limpia Vamos para atrás ¿Había algo aquí? No, solamente... Vale, vale Claro, es que entonces dedujo por aquí también ¡Hostias! ¡Muere! ¡Hostia, la sala de visitas, tío! ¡Qué guapo! ¡Eche eso! Ya sabéis, es para la 1.8, ¿vale? No sé si dedujo que no funcionara en otras versiones Si ponía que es para la 1.8 ¡Uh! Me muevi ¡Muere! ¡Ven! ¿Cómo va el machete? Si uno de los dos ¿Ve uno mejor? Iron War, ¿vale? Se entiende que es lo mismo Vale ¿Me desea la pena abrir eso? Es la pregunta Porque, claro Ahí no creo que ahí merezca la pena entrar, pero Hmm Aquí lo mismo Es que no lo sé Tampoco quiero abrirlo a lo loco No sé si me lo explico Ay, parece que hay algo para la derecha Abrimos esta solamente Y ya desde aquí miramos ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Dios! No se ve un carajo Un momento ¡Coño! ¡Qué susto! Si es que no veo, tío Y si se hace... ¡Hostia! ¡Suscríbete al mismo momento Que me viene aquí a la luz Que no veo nada Bueno ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Coño! ¿Cómo corre ese? Necesario Totalmente necesario Está vacía Tengo un coste en molotón Granada Paralizante Granada Directamente Vale, a ver si Poco a poco me regenero Ay A ver, que no me quiero morir ¿Amanece o qué? Coño, que susto Los zombies ya estoy viendo Que algunos se meten debajo de la tierra Porque son así de chulos Vale, vale, vale Es que no veo, tío ¿Qué vas con la prisa? Vale Aún así hay más ambiente, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me lo van yo! ¡Dios! ¡Eh! ¡Hostias! ¡Mola! ¡Ey! ¡Pen Killer! ¡Yu-hu! Vale, a ver ¡Ostias! ¡Ostias! Que soy listo Soy listo como ninguno Me he comido yo la bomba Lo habéis visto, ¿no? Vale Por lo menos han muerto Vale, las cabezas Ahora que... Se me había olvidado decirlo Un momento, que es cierto Las cabezas son como trofeos, ¿vale? Hay que coger todas las que se pueda De momento llevamos cuatro No me he muerto Yo que sé De milagro Aquí no hay nada Aquí que hay ¡Oh! ¡Oh! ¡Dónde le voy a ver! Tengo que empezar a usar las flechitas, ¿no? No hay nada Un barco militar, ¿no? Muere Ch-ch-ch-ch-ch Adelante la cabeza Vale, vamos a matar los que podamos de lejos ¿No? Si les damos Vale, ese sí le da Vale, está amaneciendo Menos mal Hay muchos, tío Es un helicóptero, ¿vale? Muere Coño Me disculpa, pero tengo esto otra vez Ay Joder, macho Tengo una garganta Fatal Eh Vamos a matarlo Más de mía, como aguantan, ¿no? Nada de por aquí, ¿no? Coño ¿Dónde vas? Coño Que te no se echa para atrás cuando le pega ¿Qué he dicho? Alguno Escucha que es bailando la macanena Vale, ya se ha desbugeado ¿Qué listo soy? Me quedan ocho flechas solamente Tampoco es que pueda tirarla aquí Mira, son dos ahí hablando Ya estáis viendo que unos son más resistentes a los golpes y otros menos A ver Vale, otro de estos Bien Oh, oh Me vieron Vale Poco a poco La cabeza, coño Muere Ah Vale ¿Tenemos algo aquí? Sí Otro arco militar Vale Painkiller Perfecto Nada más No Estoy un poco Muere Vale Vale Ahí no se puede entrar El camión este tendrá algo ¡Hostias! ¡Jo, jo! ¡Jueve! Vale Sí que tiene, sí ¡Hostias! Protección 2 Me lo pillo ahora ¡Hostias! Vale, vale Vale, vale Esto ya pega, ¿eh? Vamos a ponernos este A ver que no nos dejemos nada Vamos a ir mirando por la esquina Vale Coño Susto Si podemos ahorrarnos al gastar la arma Mejor como ladrillo infinito Aunque tardemos un poquillo más ¿Esto por qué se ha abierto? Si... Esto estaba cerrado, ¿os acordáis? Mola No tiene nada Aquí no hay nada Vale, parece que aquí poco más podemos hacer, ¿no? Interesante Y allí no podemos entrar Así que Volvamos Por donde podamos Por aquí Vale, a ver Madre mía, qué guapo esto, tío Los que se hacen los mapas estos Coño que tiene curro, vaya Vale, entonces Aquí no se la ven a entrar Y por aquí tenemos Los... Los dos corredores, ¿no? Míralo Ah, pero aquí no podemos entrar Ni aunque caramos No creo yo que eso abra nada Vale O si abre, tío Es que ahora tengo duda Pero vamos a intentar Es que parece como que abrieran, ¿no? A ver A menos esa sensación da Ponemos uno Hostias Y tanto que abre Oh, oh Mola Vale, vale, vale Vale, vale, vale Muere Muere Bien Bien Mira, perfecto Ya no va a salir gratis Entrar aquí Oh, perfecto Está súper oscuro todo Hostias, hostias Vale Investiga todas las posibles celdas Hasta lo han cerrado ¿Dónde vas con la...? Uh, cuño Que virgui no podía darle Tío, qué susto Nada aquí Venga Venga Vale Porque oigo eso a mí como si vinieran de todos sitios, ¿sabes? Vale, a ver Eh, un cofre Macha Coño Sabía yo que... Cojones Qué susto Vale Cojones Como corren algunos Toma Sí Muere Ah Vale Va, posiblemente esto me lo pasara del tirón Y luego ya lo corto Porque esto mola un montón Vale, vamos a la primera planta de arriba Primera planta Nada por aquí Coño Creo que no Vale No tengo mascota, le mola todo Sí Mola porque ven las de este y es imposible que esto esté lleno de presos Todo como súper cuco ahí Con las de este a trancar, tío, mola un huevo ¿Se consigue el ambiente de una prisión? En plan zombie Shock No sé qué es, pero vale Me lo llevo Vale, esta parte de vista Vamos a mirar ahí Vale, ahí hay un cofre Joder, y otro Vamos a abrir esto Mira, perfecto Esto va para allá Vamos al otro lado Que había también un cofre Perfecto Mola porque es un ward ¿Vale? O sea, te están dando lo que te estás gastando Y encima Más cosas Vale, vamos abajo A la planta baja Para mirar La sala de ahí Mira Vale, vale, vale Vamos al otro bloque de salda, ¿no? Joder Vamos para allá Eh, con la prisa Coño Se me ha roto el arma Vale Vamos a llevar el hacha Es como corte tú Vale Pues esto está claro, ¿no? Costemos los toques Te he criado Vale, no llega tan alto Joder, tío Tengo que llegar No me jodas Sí Sabía yo que llegaba Vale, granada aquí Me quedan más molotón Me he gasto bastante Con la broma Bate de beibó Guay Voy gastando los de estos De peor a mejor Coño Ah, que tiene No, vale Hostias Eso no lo había leído Vale Venga, para atrás Entonces vamos Voy a poner aquí La hacha Y vamos a dar hachas Oh Nada por aquí Coño Nivel 30 Ya, ¿saben? Un momento Un momento Que esto se está Eh Esto se está yendo un poco Eh Eh Muere Vale Vale Ah Ah Vale Dios, se está yendo un hecho otra vez Hostias ¿Dónde ha salido esto? Momento, momento, momento Dios Que han salido nuevos Un momento Que me curo un poco Joder Cómo vas a la vida Tú Dios El viaje que me ha dado ese Venga Bueno Espérate Que me están lloviendo zombies Vale Vale Vale, vamos a curarnos Siete cabeza Vuelve a hacerse de noche Por ahí no se puede Este que guapo Nada por aquí Bloqueado Eh, cofre Oh Otro hacha Perfecto Eso está cerrado Vale Eh ¿Cómo entro ahí? No me jodas Te lo ponen ahí Para que veas que no puedes cogerlo Haga lo que hagas Bueno, esto es de la granada que tiré antes Oh Van a la regalina Stun Granada Vale Vamos servido Vamos servido Bien Hemos dicho Por ahí no se puede pasar Está cerrado Interesante Y se donde ha salido Ah, dormí No se puede pasar 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 No se puede pasar